En nuestro último vídeo estuvimos hablando sobre Pedro Albizu Campo, ¿verdad que sí? Y visitamos su parque. Quería mostrarte un vídeo de la celebración que se hace allí anualmente por su natalicio, el día de cumpleaños de Pedro Albizu. Vente para enseñarte ese vídeo. ¡Vamos allá! Eh, estoy escuchando el himno, pero... No sé, me suena un poco extraño. ¡No lo reconozco! Ah, ¿nunca habías escuchado ese himno? No. Ese es el himno original, como fue escrito originalmente por Lola Rodríguez de Tío. ¿No sabes quién es ella? Vente, vamos a explicarte quién es ella. Lola Rodríguez de Tío, cuyo nombre de nacimiento fue Dolores Rodríguez Astudillo Ponce de León. Pero la conocemos mejor como Lola Rodríguez de Tío. Y como dato curioso, ella es descendiente de Juan Ponce de León, que fue el primer gobernante de Puerto Rico. Nació en San Germán, Puerto Rico, en el 1843. Fue una poeta, periodista, era una figura internacional. Para el siglo XIX, porque su literatura no solamente era conocida aquí en Puerto Rico, sino que fuera de Puerto Rico también era bien conocida y respetada. Entre sus poemas más famosos, hay uno que se titula A Cuba. Y en este tiene una frase famosa que dice, Puerto Rico y Cuba son de un pájaro dos alas. Betances, que fue una figura bien importante también en Puerto Rico, le dice a Ruiz Belvis, que es otra figura importante. Tendremos otras clases en las que hablaremos de ellos también. Pues le dice que le diga a Lola Rodríguez de Tío que escriba un himno. Betances, que era una figura tan importante. Yo no sé cómo se sintió ella, pero yo me hubiese puesto bien nervioso para escribir ese himno. Y escribió la Borinquena, nuestro himno, que fue cantado en el Grito del Ares en el 1868. El Grito del Ares fue una lucha por la independencia que ocurrió aquí en Puerto Rico. Uno de nuestros próximos videos hablará sobre eso con más detalles. En el 1876 publica su primer libro de poesía, titulado Mis Cantares. Y el Ateneo puertorriqueño, que fue nuestra primera institución universitaria, ya que España nos había dado el permiso, ¿verdad? Porque para ese tiempo, en el siglo XIX, nosotros éramos parte de España. Y nos dan el permiso para tener esa institución. Y lo primero que ellos hacen es publicar su libro. Vivió en Venezuela, donde fue nada más y nada menos que Madrina de Boda de Eugenio María de Hostos, otra figura bien importante en Puerto Rico. Y por si no lo sabían, el nombre de nuestra escuela y nuestro canal de YouTube es Ciudadano de América, en honor a Eugenio María de Hostos. Luego vivió en Cuba, donde ya la reconocían por su literatura, por su poesía, por lo que había escrito. Y cuando ocurre la guerra hispanoamericana, en el 1899 se muda a Nueva York, donde sigue luchando por la independencia tanto de Cuba como de Puerto Rico. Finalmente, cuando Cuba logra su independencia, ella vuelve a Cuba y vive el resto de su vida allí. Allí fue nombrada inspectora de escuelas públicas. También fue nombrada miembro de la Academia de Artes y Letras. Fue secretaria del Club Caridad, que ayudó a los combatientes cubanos contra el régimen español cuando lucharon en la guerra contra los españoles. Otro dato curioso es que en el siglo XIX, ¿verdad? Para esos tiempos no era normal en una mujer llevar el pelo corto. Y ella tuvo el pelo corto casi toda su vida. Nunca permitió ninguna amenaza por su apariencia física. Y aparte de todos sus logros dentro de la literatura, de la política, además es recordada como una madre bien cariñosa. Y murió un 10 de noviembre del 1924, en La Habana, Cuba. Así que eso sería todo por ahora. Espero que les haya gustado y que hayan entendido quién fue Lola Rodríguez de Tío. Lola Rodríguez de Tío.